Hola chicos, bienvenidos a Spore de nuevo. Creo que es el capítulo número 4 o 5 y yo ni me acuerdo dónde estábamos, pero tenía unas ganas increíbles de seguir jugando a esto. Parece que ya entramos a la época de la civilización. Ya están ahí saliendo mis monstruitos y no sé cuál es el objetivo. Ah, tengo que reclamar un géiser según los objetivos de aquí. Bien, ahora, ¿cómo hacía esto? Ah, mira, puedo seleccionar esto. A ver, a ver, ven, 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 ven. A ver, le hice clic derecho. No me acuerdo cómo se jugaba esta era. A ver, ah sí, ¿lo está atacando? Lo ha atacado, le ha tirado un bombazo. Ah, es otra, es otra cultura, pensé que era la mía. Yo dije, ¿qué? Hemos involucionado. Es otra cultura la que se ha vuelto una civilización. A ver, está aquí al costado. A siempre los clics no funcionan bien. Aquí hay uno. Ah, hay un montón, miren el minimapa. Son como 5. Wow, ya dice, con un vehículo, clic, en una ciudad enemiga. Ah, se están robando mis géiseres también. Bueno, no son míos, son de todos, ¿no? Pero la idea es conquistar el planeta. Vamos a ir así, hacia la izquierda. Ah, mira, este es un monstruo gigante. Supongo que no me atacará. Si no me atacan, no me ataco, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Está atacando alguien? Chicos, estos monstruos gigantes, no sé si se acuerdan de la episodio anterior, son los que nosotros los veíamos enormes. Son los mismos, siguen aquí. De este no me acuerdo, no recuerdo este. Pero miren cómo se ve. Ay, miren, 3.000 de vida, Dios mío. Ya está aquí mi géiser. Ah, miren, aquí tenemos un invasor. Este quiere reclamar el géiser de aquí. Vaya, chicos, mala jugada por mi parte, ¿ah? Este debió ser el tercer géiser que reclame. El de aquí arriba debió ser el segundo. Ya, listo. ¿Cuáles son mis tareas? Dice, diseña una ciudad. Ah, ya, tengo que construir un hall. ¿Pero ya está el hall? House. Entonces, ah, tengo que diseñarla. Lo voy a hacer simple nomás. Ya, ya he diseñado casas. Creo que esto aumenta mi población. Ya está una casa. Ahora, esto es entretenimiento. Dice, diseña un edificio de entretenimiento. Incrementa la felicidad. Protege contra ataques religiosos. Ok, ¿esto qué es? Fábrica. Ya, entonces, esto es lo contrario. Disminuye la felicidad. Ya, a ver, voy a construir una fábrica primero. Ya, ya tengo mi fábrica. La voy a poner aquí. Ahora un teatro para mejorar los ánimos. Ya está, ya tenemos un teatro. ¿Dónde? ¿Cuál era? Este es el teatro. Ya está. No me acuerdo cuáles eran las combinaciones para esto. No me acuerdo dónde era esto. Ah, no recuerdo. Ya lo averiguaremos después. Este es otro teatro, creo. Para aquí, supongo. Bueno, no me acuerdo qué significan estos símbolos. Ya, vamos a darle a check. Ya, ya hice el planeamiento de mi ciudad. Oigan, miren el mapa, Dios mío. He estado, ¿cuánto? Tres minutos diseñando y ya está todo colonizado. Y yo solo tengo dos géiseres. Oigan, son demasiados en el mapa, chicos. Son un montón. Dice, captura a una ciudad enemiga. No, no, no. Ya empezamos ya con la guerra. ¿Dónde está mi carrito? ¿Y mi carrito? ¿Dónde está mi carrito? ¿Dónde está? Oigan, ¿se ha muerto? ¿Dónde está mi carrito? Chicos, no encuentro mi carro. Creo que lo ha matado este gigante. Lo ha matado este gigante, creo. No, no lo encuentro. Lo he perdido. Oh, bueno, tengo que crear más, creo. ¿Puedo? ¿Puedo crear más? Ahí está. Ahí está. Ya, otro. Esto. ¿Cuántos puedo crear? A ver, mil. Ya no tengo más. Esto supongo que se farmea con los géiseres. Se farmea con los géiseres esto. Sí, se farmea con los géiseres. Ya, entonces. Están atacando, creo. A ver aquí. Oh, sí, le están atacando. Aprovecho, aprovecho. Voy a capturar este géiser. Atáquenlo a él. Atáquenlo a él. Este es mío. Es mío. Miren, no reacciona. No se mueve. Lo estoy destruyendo y no reacciona. Ya puso su carita malvada ya. Significa que ya somos enemigos. Ah, ya el amarillo. Entonces está fuerte, chicos. El amarillo está fuerte. El amarillo es agresivo. Listo. Dice Communication Panel. Ya, miren. Justo ya apareció. Que tengo pelea con el amarillo. Perfecto. Ah, ya tengo dos mil. Voy a crear dos más. Por si acaso, ¿no? Para que sirvan como defensa. Ya está. Vamos. Sigue. Sigue destruyendo esto. ¿Hay un géiser en el agua? Está suspendido este. ¿Estoy en guerra con los amarillos o los anaranjados? No sé si este es amarillo o anaranjado. Bueno, este ya lo capturamos. Listo. Lo capturamos. Ya tenemos otro géiser. Y aquí tengo otros tres. Ya, perfecto. ¿Estoy en guerra con los rosados ahora? Pero sí. No les hice nada. Bueno, ni modo. Ya. ¿Qué más? Creo que construimos más casas, ¿eh? Creo que construimos más casas. No me acuerdo qué hace la fábrica. ¿Qué dice? Incrementa el income. Ya, la ganancia significa. Ya, ni modo. Lo pondré aquí. Se escuchan quejas, pero estamos en guerra. Ya. Bueno, en la guerra yo la inicié, ¿no? Pero bueno. A ver. ¿Cómo están los verdes? No, verde. Y mientras los amarillos se encargan de matar a los verdes, yo voy a conquistar sus géiseres. Pensar correcto es lo que hago. Dice. Tus ciudades están unhappy. Dice. Necesito crear más teatros. Ya, pero no tengo... A ver. Es que no sé... No sé cómo organizarlo. No sé cómo organizarlo. Ahí está. Bueno, no sé. No sé si eso habrá cambiado algo. No sé cómo organizarlo, chicos. Estoy teniendo también, chicos, un ojo aquí en mis géiseres. ¿Saben? Me di cuenta que tenemos mucha suerte de que la base esté aquí a la izquierda, como en una isla. No sé si podamos ayudar a los amarillos. Oh, creo que me están atacando. ¿Me están atacando? Ah, no, no. Pensé que esos proyectiles se dirigían hacia mí. Ya, chicos, creo que voy a atacar a los amarillos. A ver. A ver si no me sale mal. Porque ahorita se juntan y me atacan de golpe a mí. A ver. Listo. Oh, ya se arma. Ya, ya se arma. Ya se arma. Mi modo. Ataquen con todo. Todo lo que puedan. Sigue creando. Sigue creando. Sigue creando cosas. Sigue creando. Necesito más casas. Casa. Casa. Ya está. ¿Me está atacando? ¿Me va a atacar? ¡Me está atacando! Ya, bueno. Esos se encargan. A ver. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron de atacar a estos? Ya, listo. Listo. Oh, vienen más amarillos. Oigan, son un montón. ¿Cómo han creado tantos tan rápido? Ah, pensé que estaban atacando a mí. Ni modo. Los atacaré a ellos. No, no tengo de otra. Ustedes vengan. Atáquenlos. Sigan, sigan atacando. No, no tengo que dejar que los amarillos conquisten esto. Ya, ustedes vayan atacando esto. Ya, Capture City. Ya. ¡Ataquen con todo! Ya es amarillo, creo. Ya es de los amarillos. Ah, más ejército. No tengo. Necesito más casas. Y una fábrica, creo. Ya. Y un puesto de entretenimiento. ¡Ya no tengo más! Ya, no importa. No sé qué han celebrado, pero bueno. A ver, ¿cómo están mis tropas? Ok. Están atacando. Están ganando. Estamos ganando. Estamos ganando. Ahora las torres me están atacando a mí ahora. Capturen. Ataquen a este ustedes. Oh, oh. ¡Rayos! Ustedes, ataquen a este. ¿Listo? A ver. Listo, lo destruimos. Vamos, garritos. ¿A dónde vas? Atácalo a este. Ya. Oh, ¿qué pasó? Dice, your city is under attack. Defend your city. Adding buildings and increasing your happiness. Ah, ya. Necesito poner torretas. Atácalo a este. ¿Dónde están mis compañeros? Aquí está. Atácalo a este. ¿Puedo poner torretas? Ah, necesito dos mil. Necesito dos mil de... Bueno, no sé qué será. ¿Es esencia? Ya está. Vamos, terminen de atacar rápido esto. Ya está. Ya, ahora sí estoy atacando la estructura principal. Ustedes vengan con todo esto. Lo capturé. Ríndanse amarillos. Está mi ciudad toda, toda gris. Sin diseño. Ya, he capturado. Listo. Ahora tengo que defenderla con todo lo que tengo. Voy a poner torretas. Aquí. Aquí. Listo. Ya. Cúbrese. Ya, estoy dominando este continente. Estoy a punto de dominarlo ya. Oh, oye. ¿Qué me está haciendo? ¿Está atacando? ¿Qué está haciendo? Hay que reagruparnos. Hay que reagruparnos. Listo. Ya, me parece que este va a ser mi próximo geyser. Voy a construir más casas. Casa. No puedo. No puedo construir más cosas. Listo. Ahora todos. Vengan. Ataquen a esto. A ver cómo están los amarillos aquí. Azul, los amarillos. Ya, ya vienen. Ya, ya vienen. Vamos, ataquen con todo. Están yendo a mi... Están yendo a mi geyser. Vengan, vengan, vengan. Vengan a mi... Listo. Ahora ese geyser es mío ahora. Uno. Y aquí voy a poner entretenimiento. Listo. Oh, oh. Sí, sí. Sí pueden, ¿no? Antes de que lo conquisten. Ya. No, no, no. No, no. No voy a poder. Bien. Ya. Necesito más tropas. Sigamos, sigamos. ¿Qué haces aquí solito? ¿Qué haces? Muerto. Ya. Ahora. ¿A cuál vamos? Creo que este está más desprotegido. Necesito más tropas. Muchas más tropas. Ya. Creo que con estas son suficientes. ¿Están atacando? Ah, este me está atacando. Estos amarillos, chicos. Ah, mi torreta se encarga. Vengan. Hay que exterminarlos. A ver. ¿Están con torretas? ¿Cuántas torretas hay aquí? Solo una, creo. Creo que sí. Ah, esto es un puerto. Esto es un puerto. Oh, 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 oh. Retirada, retirada. Wow, ¿cuánto daño es eso? Ya. No, primero la torreta. Luego nos encargamos de ese. Primero la torreta. Primero las torretas. Primero las torretas. Otra torreta. Estoy perdiendo muchas unidades. Ya tengo 4.000. Listo. Vengan. Atáquenlo a este. Ah, estoy perdiendo muchas unidades. Estoy perdiendo muchas unidades. Una fábrica. Creo que voy a construir una fábrica aquí. Ya están. Listo. Muerto. Vamos. Parece que nadie más me está atacando. Esta casa. Ustedes sigan atacando porque se han quedado parados. Oh, oh. Han salido dos. Miren el ataque que tiene ese. Está lanzando fuego. Atáquenlo. Atáquen su fábrica. Atáquen su fábrica. Ah, ya se encargan. Oh, aquí veo a alguien creo. Oigan, los amarillos están. Ah, tienen muchos barcos ellos. A ver, sigan, 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 sigan. Oh, ya vinieron, ya vinieron. Vamos, tienen que destruir esta torreta. También destruir esta torreta. Aquí están. Ahora estos. Listo. Vengan. Estos. Están atacando su. Están atacando su propia base. Se captura, se captura. Captúrenlo, captúrenlo. Ah, le están atacando. Estos son los naranjas, no son los amarillos. Oh, rayos. Voy a aprovechar en construir torretas en todas mis ciudades. A ver, torreta, torreta, torreta. Todas cubiertas de torretas. Ahora esta. Torreta, 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 torreta. Acá. Creo que hay mucha infelicidad en mi ciudad principal. Ok. Captúren la ciudad. No. Creo que voy a necesitar muchas más tropas. Acá había un géiser. Ah, me he estado perdiendo de esa fuente. Ahora sí. Lo capturan. Ya, ya están atacando el dirigente principal. Sí, la ciudad es mía. Ahora sí toca construir un montón de torretas. Porque ahí hay agua. Entonces voy a recibir ataques por mar y por tierra. Dice. You captured this religion by military means. Dice. Tú has capturado esta ciudad religiosa por medios militares. Si tú continúas esta especialidad, tú deberías. Tu target deberían ser ciudades con baja felicidad. Ah, yo voy a atacar a cualquiera en realidad. Ya, ya. Ahora sí. Pura torreta, pura torreta, pura torreta. No, ¿qué estoy haciendo? Torretas dije. Ya, ya. Vamos, torretas. Aquí ya has capturado esto tú. Ya, ven a pelear. Ven a pelear. Ah, no. Le estás capturando. Oh, no. ¿Qué es eso? Se están curando estos. Los amarillos, chicos. Los amarillos siguen siendo un problema grande, ¿ah? Creo que tengo que construir más casas y eso para que mi edificio principal empiece a atacar. Fábrica. Esto. No. Entretenimiento. Y ya. Ah, mi torreta. Mi torreta la hace. No, no mueras, torreta. No mueras. No mueras, torreta. No. Seis. Oh, no. Lo destruyeron. Ah, el amarillo está. No tiene casi nada el amarillo. Aquí tengo tropas. ¿Qué hacen aquí, oye? Venga. El ataque está aquí. Listo. Tú aquí. Ven. Ven. Ah, tengo que construir mis barcos ahora. Ya, ya diseñé mis barcos. Ahora sí. Créate. Ya. Están. A ver. Atáquenlos a estos. ¿Cómo con todos estos ahora? Tienen que morirse para que baje la población. Ah, no. Que ataquen aquí por los amarillos. No, ese geyser ya está muy bajo. Aquí lo puedo crear directamente. Listo. Están atacando ahora esto. Aquí están los azules dominando. Los rojos. Ah, no. Uy, los rojos. Los rojos. Aquí son el boss. Uy, no. Ya, mi enemigo son los rojos. Ya, pero primero tengo que conquistar esto. Vamos. Créen más barcos. Ahora esto. Esto sí va a ser duro de alta cara. Aquí una torreta. Torreta. Ah, ¿puedo crear árboles? Ah, sí. Puedo poner árboles. ¿Qué es? ¿Pero qué hacen? Solo es decoración. Ah, solo es decoración. Pensé que... Pensé que hacían algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace esta criatura aquí? ¿Han dominado esta criatura? ¿Qué? ¿La han domado? Guau, 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 guau. Esa es otra categoría. Esa es otra categoría. ¿Qué es esto? Se habilita al Binian Bill, que es una radiosu. Ok, a ver. Ahí. ¿Va a pasar algo? Oh. Oh. ¿Qué? ¿Cuándo tenía esos poderes? No me acuerdo de esos poderes, eh. A ver. ¿Qué pasó con mis... ¿Qué pasó con mis tropas? Creo que voy a crear más. Tres más. Venga, ataquen. Wow, estos amarillos se están resistiendo. ¿Y aquí qué me está atacando? Casi lo conquistamos. Oigan, ¿y este avión? ¿Y este avión, chicos? Este avión yo ni uno lo conocía. Necesito más ciudades para conquistar. Esos son los rojos. No, pues ya estoy en desventaja. Oh, los rojos vienen. Retirada. Oh, necesito, necesito torretas, necesito torretas, necesito torretas. Los rojos vienen, chicos. Los rojos vienen. Los rojos vienen. Dios mío, los rojos. Mira esto, Dios mío. ¿Cuánto poder de ejército? Oh, Dios mío. Esos rojos son demasiados. Necesito conquistar una ciudad, chicos. Sí o sí, necesito conquistar una... ¿Dónde están? ¿Por qué mis tropas no están...? Oigan, ¿qué pasó con mis tropas? ¿Qué pasó con mis tropas? Bien, bien. Y ahora este es rojo. Este es rojo ahora. Capturen. Toma barcos. Capturen. Ahí están. Estos amarillos están muy fuertes. Ah, necesito más esporas. Ah, y ahora este me está atacando. Venga aquí, captúralo. No puede ser. ¿En serio? Esta criatura no es de ellos. Simplemente... Simplemente ha aparecido aquí. ¡Qué mala suerte! Sí. Más fábricas. Y un teatro. Ya. Retirada, retirada. Tengo que matar a esta criatura. Me obligan a matarla. ¿Es en serio? ¿Qué puedo capturarla? Captura. Listo. Dios mío, los amarillos. Guerra con todo el mundo, chicos. Guerra con todo el mundo. ¡Oh, lo que se viene! ¡Ah, son aviones! ¡No! Rápido, torretas. Dios mío, esos son aviones, ¿no? Qué bueno que son... Que son una computadora y no... No jugador. ¡Rayos! Los rojos están atacando a los amarillos, creo. Me harías un favor, ¿eh? Sí, están atacando a los amarillos. Gracias, rojos. Han aguantado a los amarillos. No puede ser. La captura en esta ciudad. Dios, este amarillo, Dios mío. Están atacando mi ciudad. Ah, sí, sí, pueden. Mis tapetas pueden. Ya. Retrocede. Dios, estos amarillos. Me están atacando a dos, ¿eh? Dos contra uno es esto. Ya, por fin. Dios mío. Los amarillos están muy fuertes, de verdad. Ya, capture. Sí pueden, sí pueden. ¡No, los aviones! Sí, ya, ya. Se perdió, se perdió. ¡Ah, los aviones! Yo todavía no tengo aviones. Creo que necesito más ciudades para eso. Dios mío, cuántos aviones. Seguirán capturando infinitamente. Una de sus casas es esta. No, no, no puedo, no puedo. Sin la ayuda de mis torretas no puedo. Ah, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago ahora? Creo que tengo que capturar a estos amarillos nomás. Tengo que fabricar carritos nomás. No, 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 no tengo otra. Ya se fueron. Dios mío. Tengo una oportunidad y vienen los amarillos ahora. ¡Maldita sea! ¡Oh, son muchos! Están atacando los rojos a los amarillos. Sí, ataquenlos. Distráiganlos. ¡Venga, juega! ¡Capturen! ¡Rápido! Tenemos una ventana. ¡Rápido! Tenemos una ventana. ¡Capturen, capture, capture! Más barcos, más barcos, más barcos. ¡Rayos! Se está lloviendo, mis... A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Los rojos están conquistándolos? Todavía no. Están peleando entre ellos, creo. Sí, sí, están peleando entre ellos. Aprovecha, aprovecha. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. ¿Dónde se muere? Ya, rápido. Rápido. Mira, no se dejan estos rojos. Ya vinieron ya los aviones. Todavía no puedo tener una torreta. Esta torreta, necesito una torreta aquí. Ya, vamos con todo. Qué bueno que se están distrayendo aquí. ¿Qué pasó con esta ciudad? Ya la van a capturar, creo. Sí, 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 la van a capturar. Yo tengo que capturar esta roja. No hay tiempo para retroceder. Ah, no sabía que los aviones... Los barcos podían atacar aviones. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Estos amarillos están atacando, creo, mi... ¡No, maldita sea! Ya, tú. Atácalo, atácalo, atácalo. ¿Otro cuánto necesito? Mil. Es mía. La ciudad es mía, por fin. Oh, sí, la ciudad es mía. Ahí está, ya puedo construir aviones. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya veremos si en el próximo episodio podemos conquistar la ciudad completa. Bueno, esto ha sido todo. Cuídense y hasta luego.